Es como soldar el humo y empezar a flotar Solo queda lo que hubo que me vas a contar Es como aquel que nunca tuvo y se dedica a buscar Los abrazos que le faltan y le quedan por dar Las miradas ajenas de las que enajenan complejos De las que te dejan el cuerpo amargo y sabor a viejo Sé bien lo que traigo y lo que dejo en el reflejo Del otro lado del espejo me sigues pues eso Que no hay medicina ni Dios que me rece Que no hay un cumpleaños que no caiga en mar de estrece Crecen y empiezan a venir cuando anochece Soy un laberinto, me lo han dicho tantas veces Y es eso, después de la pala pa'l retroceso Que es un peso que no pasa cuando se posan los huesos Conservo la magia de los días de colegio La magia de los dedos que en mi piel tocan su arpegio No te inventes tu drama chico, te vendo el mío Te fuiste papá y nadie llena este vacío Perdóname si se me olvida que te quiero Pero estoy luchando por salir del agujero No veo el telediario, basura sensacionalista Cuento los que me quedan tachando de la lista Me muevo por la prisa, el estrés es que más rotos otra vez Quiero pisar tierra firme bajo mis pies Hoy el cielo está gris y mi materia verde Vida limitada o al límite Arterias llevan sangre por trámite Como Arquímedes, aquí me ves Inventando ando por los rincones de perros El humor, el amor de morros Llamadas de socorro cuando nadie está escuchando Viviendo en malas haciendas, andan a tientas No tienen patria, los desheredados Sí tío, mi sitio es este frío De más de veinte años sin haberme conocido En la vida solo huyo del olvido Por si se me olvida que lo tuyo también era mío Me haces el lío Si no hay puente pa' cruzar el río Me quito la ropa, me echo al agua y le sonrío Porque desde aquí se vive una montaña rusa Ríabro otra bolsa que están llegando las musas Si ya no te usan y te tiran como antes Las verdades por detrás y las mentiras por delante El tiempo restante, la cuenta que está pendiente Si vas a sangrar que no sea por estos dientes Si vas a morir que no sea por estos ojos No quieren la culpa de la lluvia de los tuyos No pretenderás que te seque lo que te mojo Después de una sequía tan tardía en el orgullo El enredo, la rutina, el bostezo, la cafeína Los cascos, el metro, carteristas y policía A sangre fría, le estoy echando un pulso a mi tragedia Se la vi, te llevo en mi memoria Cuantos en piso y buscan su trayectoria Te faltan las bases, los pilares, geometría Mientras el capitalista no cambia el prisma de su binóculo Todo se va a tomar por culo y no es coincidencia No me guío por la ciencia ni por la fe Despierto como el café, sus almas infelices No son clichés, son costumbres Ayer vino a verme y me desperté Con sudor y pocas luces Con ruido y pocas nueces Mis memorias de pez me duran una noche Luego amanece y me crecen los enanos del balcón Con ojos de halcón Veo la rima y la cazo, subo un nuevo escalón Es con Río al micro y su legión Es con Cancha Park y su legión Conquistando una nueva región Es con Río al micro y su legión Es con Río al micro y su legión Es con Cancha Park y su legión Están conquistando una nueva región ¡Gracias! 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 ¡Gracias!